La vida es partida La vida es partida y una encima del cocón No vale nada, yo creí parar mis miedos Porque me escondí en tus sábanas Pero estaban rajadas, gargajadas A mi espalda me volvieron medio loco Ahora solo escribo solo para darte la patada No entienden nada, mi arma está cargada Mira, tira en esas filas Silva que yo estaré arriba Gapeándole saliva, poniendo las pilas A ignorantes gilipollas que putearon mi familia No te sobres nada, te aconsejo que ni intentes Porque aquí duele, pero uso de comida pa' mi gente Ni cortes, ni alajes Ni vallas de mi padrino Que a los que andan con el bechi los protege el mismísimo No me aportan nada Los que van de putos putas O saco el ojo con púas Que me prestan esos deimos Modifico al mito y grito Cacho cerda, no me vale Ahora yo destruyo el reino Esos mierdas de chavales Tranquilito que Llega el manucón La vida es partida y una encima del cocón Tronco Tranquilito que Llega el manucón La vida es partida y una encima del cocón Llevo en esto tanto que si miro abajo caigo Ve a tu bola por el barrio Deja de vivir en Warriors Cerca del odio Con racorros de anormales Ahora que arde a todo Yo gabono con tus rapes Barajas pueblo Donde nace toda la historia Son hazañas normales Aquí nadie obtiene gloria Vamos a tirar sus vallas Del consumo, de su fama Y mil ras mejor que tú y tú No vales nada Chaval, tranquilito que Llega el manucón La vida es partida y una encima del cocón Cuando nada te consuela y en sus muros no hay salida Coge, corre, para el entrevento Llena tu vida vacía Escucho melodías de ballenas en mi cráneo Tú sigue a las sirenas y acabarás encerrado De que sí, que fui pa'l otro lado Porque aquí los tiempos grises Pero juntos como hermanos se acabó ¿Y qué pasó? Pasó de ti, pasó de tos Pasó de esos tontos Que creyeron ser los amos Siempre di a lo lejos A la buena vida Con tres años viví cerca De una dura muerte Ahora paso cada día Dando gracias a la suerte O tal vez a la alegría De poder vivir por siempre Inmortales Son los lobos de estos lares En bares, calles 042, 022 O portales Mañanas o en tardes Nuestras frases quedan escritas en el aire Chaval, tranquilito que Llega el manucón La vida es partida y una encima del cocón Tronco, tranquilito que Llega el manucón La vida es partida y una encima del cocón Tran, tranquilito que Llega el manucón Con la vida es partida y una encima del cocón Tronco, tranquilito que Llega el manucón Con la vida es partida y una encima del cocón Tran, tranquilito que Llega el manucón Tran, tranquilito que Llega el manucón Llega el manucón Con la vida es partida y una encima del cocón Tran, tranquilito que Llega el manucón Con la vida es partida y una encima del cocón Tran, tranquilito que Llega el manucón Hoy no me siento bien. Gracias por ver el video.